...héroe o un antihéroe. Si te fijas casualmente, los dos, tanto Ayuso como Milesas, fíjate de casualidad, nacieron 17 de octubre del 78, o sea, nacieron a la vez. ¿El mismo día? El mismo día. ¿78 cuando se hizo la Constitución? 17 de octubre del 78, los dos nacieron a la vez. Que eso todavía no lo he visto en ningún medio. Lo he visto en un tuit así alejado, pero es gracioso ya. ¿Tenemos en exclusiva ese detalle? Pues fíjate, tenemos en exclusiva ese detalle. Entonces, van a ser una lucha de los dos. Y un poco lo que está empezando a aflorar de esta discusión, que es verdad, esta campaña va a ser por cosas como el discurso que ha hecho Pablo Iglesias cuando ha anunciado que se presentaba, que por cierto, no sé qué hacía con la mano aquí escondida, pero bueno, en lo que ha estado hablando, ¿a qué viene a cuento decir de repente eso? Lo de los fusilamientos, el fascismo. ¿Por qué? Porque como pasó Zapatero con Gabilondo, acordaros, queremos un poco que haya movimiento. Entonces, la campaña esta va a ser aflorar otra vez cosas que ya hemos superado. Entonces, insisto, todos conocemos gente de un lado y de otro. Todos en la guerra somos familiares de un lado y de otro. Y esta campaña de Madrid, no de España, van a sacar cierta gente de cierto lado con coletas, van a estar todo el rato recurriendo a eso. Lo que has dicho tú, ¿van a pactar con Vox? O no, a lo mejor gobernan en minoría, que también no saben lo que van a hacer. ¿Y qué? ¿Si tienen votos? Igual que Ciudadanos, Ciudadanos, la gente lo da porque va a sacar cero. Pues a lo mejor sí, porque se lo están buscando, o a lo mejor de repente tienen cuatro y tienen que pactar con ellos. O sea, que está abierto el escenario. Lo que yo estoy seguro... ¿Me permites un segundo? Sí. Nada más, recordar...